Un panadero con suerte termina su mercancía Un panadero con suerte termina su mercancía A las casadas les venden y a las solteras les pían A las casadas les venden y a las solteras les pían A las casadas les pían Se despide el panadero y va a secar su canasta Se despide el panadero y va a secar su canasta Se va a deportar dinero porque si no se lo gasta Se va a deportar dinero porque si no se lo gasta Nunca he sido feliz, siempre he vivido amargado Siempre he vivido amargado Yo nunca he sido feliz Yo nunca he sido feliz Siempre he vivido amargado Y recorriendo el país porque en el que he sido amado Y se los voy a decir, siempre he sido un desterrado Y se los voy a decir, siempre he vivido amargado Andando medio paseando Por tierra hasta Maulípecas Por tierra hasta Maulípecas Andando medio paseando Andando medio paseando Por tierra hasta Maulípecas Por tierra hasta Maulípecas Andando medio paseando Siempre vivo venerado Que viva nuestras huastecas, que viva nuestras huastecas Donde nos gusta el huapango El hombre debe querer a la mujer con pasión A la mujer con pasión, el hombre debe querer Y el hombre debe querer a la mujer con pasión A la mujer con pasión, el hombre debe querer Porque si se llega a ver en la cama en la prisión En la cama en la prisión, la esperanza de la mujer La mujer es muy bonita, nadie lo puede negar Nadie lo puede negar La mujer es muy bonita, la mujer es muy bonita Nadie lo puede negar, nadie lo puede negar La mujer es muy bonita Porque no olvidar ni la mujer con pasión, la mujer es muy bonita La mujer es muy bonita, nadie lo puede negar La mujer es muy bonita, nadie lo puede negar La mujer es muy bonita, nadie lo puede negar S a El Borreque en la puntera El Barreque en la guasteja El Barreque en la guasteja S a El Borreque en la guasteja Se casó por vez primera Se casó por vez primera El Barreque en la guasteja Porque le salió una maestra Y la confianza Mira con la quisiera S a El Borreque en la guasteja Para que no vacuiera ¡Jerreque! 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 ¡Qué rato! Del whisky del aguardiente, ¿cuál será el mejor licor? Del whisky del aguardiente, ¿cuál será el mejor licor? Del whisky del aguardiente, yo digo que el aguardiente, porque es el borrachador, del borracha a los presentes, apenas el servidor, ¡correcte! 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 Cuando la puerta se grina, hay que versarlo a portar, hay que versarlo a portar, cuando la muerte se grina, en llevarse a los mortales, en llevarse a los mortales, cuando la muerte se inclina, no vale la medicina, sin vidas artificiales, y los palcos de gallina, con todos los materiales, ¡correcte! 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 ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!